Sale, y échale, pa' que lo sigan bailando Sale dice, y Barney, Maniacos, presente Lo nuevo Organización Hernández Oye, que sabor Primo de la 28 Para Sonic JV y toda la banda Niños sin amor Hoy y siempre Pequeños Forever Toda la gente de la 4 La onda parrandera Vamos a hacer los sabrosos y dice Toda la gente de San Jerónimo del Huepa Raza loca Aquelitos locos, pequeñas roqueritas Maniáticos están presentes Chicos del Huepa Carnales traviesos Sonido Oreligüín Sonido son cubano Todos los Zasmanias Organización Jómez André La versión 2016 La comida de las albercas Sale Las morras en bikini Y nos vamos a tirar Y con toda la ruta Desde el barrio ¿Y dónde están mis niños los friscos? Es Monroy ¿Dónde están mis niños los friscos? La cumbia de la alberca Todo el barrio 13 Morros 1, 6, 6 1, 6, 6 Sale Barrimaniados Angelitos Crecen S7K Ángeles Del infierno Venga Dice Venga Dice Para mi carnalito El Floyd Todas las cuatro Para el punk y la gente de San Peter Échale sabroso Dice Niño sin barrio Santa Cruz del Huepa Ángeles Oye que está sabroso Y dice Muñequitas de la noche Loquitos 13 Desvadrosos Y en los originales Siempre Venga Súbale Pequenlocos 13 Llega Luis El Monroy Échale un perrazo Para que Machero Y toda la banda Mafiosos L, C, K Venga Minimorra 5, 4 Polimorros, Pequeños Locos Banda Burla Tribalocos 8, 8 Adé Ulises Monroy La Frecuencia Boricua Venga Y vienen los saludos de la banda Órale No le saques Para Dexer Y la hermosa Graciela Y el famoso loquillo Adé Venga Oye que está sabroso Adé Oye que está sabroso Dice Mi vida es mesilo Mi música Mi sabor Mariblanca Pequeñas Caos Hoy y siempre con amor Organización Hernández Arcángeles Locos Toda la banda Ulises Monroy Pequenos Maravilla y Los Frisco Adé Niños de la calle Ándale para Poge Flaca Henry Frecy N D K Unión sonidana Siempre dice Monroy Todos los ángel locos Dexer Ándale Chicas seducción Letty y Liz Es otra cosa Trace Panchos Locos 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 E Chamacos Mister Robote Ea Todos los imalocos Isaac El Rolly Vix Ángel Emilio Para el dedo Siempre Pequeños Locos Trece C Cuatro C Cuatro Oye que está sabroso Está al revés We Echen el sabor Y vienen los saludos de la banda ¿Quién anda por ahí? Yo que tres Bernalde Sale A la alberca San Nicolás presente Niños sin amor Oye que se acaba Luis es Monroy La frecuencia boricua Sale ¡Venga! 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 Y adónde están las chicas más guapas de la noche ¿A dónde están las chicas más gritonas de la noche? ¡Venga! La Chubik se ha presente ¡Oye, güey, qué padre! ¡Oye, güey, qué padre! ¡Oye, güey! Quiero ver la mano de la banda que está orgullosa de ser mexicana, por favor ¿Quién está orgulloso de ser mexicano? ¡Órale! Ahora Quiero ver la mano de aquellos creyentes de la Virgencita de Guadalupe, por favor Los que crean en la Virgencita Morena, que levanten sus manos, por favor ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Venga, sale! ¡Sale! ¡Venga! Agradecido con el de arriba ¡Pero! ¡Pero el de más arriba! ¡Sale! Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga ¡Yeah, gana! ¡Venga, que se mueva la banda! ¡Oye! Y el güey que no se mueva, le vamos a dar pamba, ¿eh? ¡Venga, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Y en ese momento, sus manos arriba, Ingeniero, que se apaguen las luces Porque toda la banda va a cantar con Ulisse Monroy ¡Arriba las manos de izquierda a derecha! ¡Inclusive los saludos de izquierda a derecha! ¡Venga! ¡Que cante la banda! ¡Que cante la banda! ¡Ayer pensé en decir adiós y me faltó! ¡Cántalo, cántalo! ¡Es que había en tus ojos tanto amor! ¡A ver si te sabes esa, venga! ¡Frende tu celular, güey! ¡Quiero ver celulares arriba! ¡Inclusive, haz un corazón con tus dos manos y lo quiero ver arriba! ¡Venga, sale! ¡Venga, banda, eh! ¡Venga, sale! ¡Quiero que lo cante la banda! ¡Venga, sale! ¡Voy a intentar una tonada! ¡Qué cosa! ¡Que se parezca! ¡Pero cántala, cántala! ¡Quiero que la canten aquí enfrente! ¡Venga, sale! ¡Venga, sale! ¡Ahogada, eh! ¡Ahora hasta arriba, sale! ¡Bueno, y vamos a mandar saludos en esta ocasión rapidísimo! ¡Los Angelitos 13, pequeño! ¡Loco, Gobi, toda la banda! ¡Inalcanzable, chicos locos! ¡Carnalocos 5-4, muchas gracias! ¡A este súper especial para los niños sin dinero! ¡Para mi nena, Lili, de parte de tu niño! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Vamos a leer esta banda sabrosa! ¡Unión de sureños! ¡Sí, señor! ¡Princesitas florencianas! ¡Barrios 13! ¡Barrios 13! ¡Barrios 13! ¡Ándele, qué bonito! ¡A toda la banda! ¡NSP, CNK está presente! ¡Para niños sin dinero, muchas gracias! ¡Vámonos con el éxito! ¡No! ¡Um ...